Sistema Informativo Tabasco presenta el avance informativo Elementos de Protección Civil de Jalapa recibieron el reporte de un sujeto que presuntamente se había ahogado en el río de la sierra a la altura del ejido Emiliano Zapata el lunes por la tarde. En este operativo se busca que nos incrementen los precios de los útiles escolares y que las ofertas y promociones que se ofrezcan a la población durante el evento sean reales. Durante los trabajos que realizan sobre la calle Francisco y Madero a la altura del Cinesheva encuentran objetos de la Villahermosa Antigua. Según el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua para este martes se espera en Tabasco un ambiente muy caluroso agochornoso con temperaturas máximas de hasta 36 grados Celsius. Sistema Informativo Tabasco presentó el avance informativo Sistema Informativo Tabasco presentó el avance informativo